¿Qué tal? Efectivamente, este día la Coordinadora Unitaria Social y Sindical ha llegado hasta las afueras de los juzgados de San Salvador para exigir la renuncia o la destitución del juez Levis Itamir Orellana, quien lleva el proceso contra el expresidente Francisco Flores, quien está acusado de actos de corrupción relacionados a una ayuda proveniente de Taiwán entre 1999 y el año 2004. Haciendo una denuncia y manifestándonos en contra de la actuación del juez Itamir Orellana, un juez que ha demostrado querer encubrir un alto y un nivel exagerado de corrupción como lo es el caso del expresidente Francisco Flores. El pueblo salvadoreño ha estado vigilante de que este proceso contra el expresidente Francisco Flores, donde se ha robado los millones y millones que donaron países amigos para los terremotos del 2001. En este día nosotros estamos exigiendo al juez Itamir Orellana que cese esa actuación demagógica, esa actuación corrupta de querer beneficiar al principal asesor del partido Arena actualmente, incluso estando preso en su misma casa. Ya quisiéramos que este personaje que se ha robado tantos millones de dólares estuviera en Mariona, estuviera en las cárceles como cualquier salvadoreño cuando comete un delito, cuando le roba las arcas del país, cuando le roba el salvadoreño y la salvadoreña. Las organizaciones solicitaron a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia la pronta destitución del juez Levis Itamir Orellana y lo que la Honorable Corte Suprema de Justicia debe ordenar, según ellos, investigar las demandas interpuestas contra el juez por sus incorrectas acciones judiciales en perjuicio del pueblo salvadoreño, según dicen estas organizaciones. Por el momento voy a volver hasta el estudio, adelante.